¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrentan a las Chivas en contra de Atlas, en partido correspondiente al gran clásico Tapatío. Crack, deja ahora mismo tu buen like, ya de ya si crees que el equipo de Chivas de Guadalajara vencerá al Atlas. Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a qué equipo apoyas y también comenta desde dónde lo apoyas. Y bueno amigos, llega el plato fuerte de esta jornada, ya que el equipo de Chivas recibe en cancha el Estadio Akron a los rojinegros del Atlas, este sábado 17 de octubre a las 7pm hora del tiempo del centro de México y a las 5pm hora del tiempo de California. Y bueno amigos, antes de pasar a los horarios y a la transmisión, un pequeño análisis de cómo es que llegan ambos equipos, previo este gran partido. Y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Atlas, y bueno amigos, por un lado tenemos al equipo de Chivas, las Chivas del Guadalajara lleguen a este partido y vestirán de gala para recibir al equipo de Atlas en el Estadio Akron, en una nueva edición del legendario clásico Tapatío. Y bueno amigos, las Chivas vienen de igualar sin goles su visita ante el equipo de Tijuana. Amigos, en esa ocasión tanto Tijuana como Chivas decidieron no hacerse daño y se dividieron los puntos. En esa ocasión igualaron 0 a 0 en el marcador. Y es que amigos, los dirigidos por Víctor Manuel Bucetich se han preparado duro para este partido. Y con su plantel principal casi completo, tras las ausencias de Gilberto Sepúlveda, concentrado con la selección mexicana, además del lesionado Jesús Molina, quien se mantiene en duda para la próxima fecha, reciben este sábado a partir de las 7pm al equipo de Atlas. Así es amigos, probablemente no veamos a Jesús Molina ni a Gilberto Sepúlveda, pero bueno amigos, como ya se los mencioné, las Chivas llegan con plantel casi completo. Por otra parte amigos, tenemos al equipo de Atlas, los rojinegros. La jornada pasada no la pasaron nada bien. Les tocó recibir en cancha del Estadio Jalisco al equipo de Necaxa. En esa ocasión amigos, les tocó perder por la mínima diferencia. Y bueno amigos, a pesar de que tenían la localía, terminaron por perder y llegan un poco desmotivados a este gran partido. Pero bueno, tratarán de sacar los 3 puntos y tratarán de ganar el clásico Tapatío de este año, así que ya veremos qué tal les va. Amigos, el equipo de Chivas actualmente ocupa la posición número 8 de la tabla general y se encuentra a 5 puntos de distancia del cuarto puesto de la tabla de clasificación general que otorga el pase directo a la liguilla. Por su parte, el equipo de Atlas encuentra en la posición número 14 de la tabla general con 13 puntos. Y bueno amigos, dicho todo esto, el partido correspondiente a la jornada 14 entre Chivas y Atlas podrá seguirlo a través de la señal en vivo de TUDN, que en este caso sale el canal 5 y Astica 7 a partir de las 7 pm o bien si no cuentas con estos servicios, puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Cracks, hemos llegado al final de este video, si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar y nos vemos por un próximo video.